¿Qué es la primera pregunta de la audiencia? Es de la doctora Caballero, más de la audiencia de los ponentes, es de la doctora Caballero y va dedicada a la doctora Sureda y dice, la reducción del autotrasplante en América por la introducción del Oscar, ¿qué opina de ello? Bueno, gracias Lola por la pregunta. Yo creo que es una pregunta interesante. No sé si te voy a poder contestar realmente a lo que en verdad está pasando en Estados Unidos. Creo que es más fácil entender la reducción significativa en el número de trasplantes alogénicos, porque los CARs compiten, por lo menos en una población de pacientes, pues en la misma población en la que hasta hace relativamente poco tiempo hacíamos algo. Un poco lo que yo tengo entendido, pero no tengo números para demostrarlo, es que quizá las indicaciones de autotrasplantar, ahora que hay la posibilidad de hacer un CAR T en un paciente que ha fracasado a dos líneas de tratamiento, se han vuelto más estrictas. Es decir, si antes evidentemente se autotrasplantaban pacientes en RC, pero también se autotrasplantaban pacientes en RP o similar, ahora si el paciente no consigue realmente una muy buena remisión parcial, pues quizá se cambie la estrategia terapéutica y se plantea más un CAR T más que un trasplante autólogo. Con esto no quiero decir que el trasplante autólogo no esté indicado en pacientes que están en remisión parcial, porque hay datos en la literatura que indican que es un tratamiento efectivo, pero un poco la explicación que los americanos dan a esta reducción en el auto es un poesta, así que te la transmito. Bien. ¿Algo más, Lola? No, 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 está claro, sí, la respuesta, lo que pasa que yo creo que muchos centros hacen mucho que no trasplantamos difusos de célula grande en respuesta parcial, que intentamos ir a la respuesta completa, pero probablemente, seguro que esa es la explicación. Y nada más, o sea, que bueno. Yo le había hecho otra pregunta a Ana, que era el tema de los antivirales, porque yo el marivavir, por ejemplo, el etermovir, o sea, en España yo creo que nos hemos quedado ahí un poco por detrás, por la agencia española, que cree que esta situación va a mejorar. A lo mejor Piñana o Ana queréis contestar, no sé. Bueno, yo contesto porque me has hecho la pregunta, pero desde luego le iba a rebotar rápidamente la respuesta bien valorada al doctor Piñana. Yo creo, sinceramente, que con los datos que tenemos de los estudios pivotales deberíamos plantear la introducción de termovir y de marivavir en el tratamiento de nuestros pacientes. No soy, como sabes, una súper mega experta en patología infecciosa, con lo cual seguro que José Luis puede dar una respuesta más basada en sus conocimientos, pero bueno, los datos están ahí. Creo que es una pena que no los podamos utilizar. Bueno, es llamativo que seamos de los pocos países que todavía no tenga autorizado el uso del etermovir en profilaxis con los datos del ensayo del fase 3, ¿no? De hecho, es muy probable que su uso nos va a facilitar muy mucho el manejo, sobre todo en el periodo precoz, puesto que ya hemos visto que sí que tiene una eficacia a la hora de reducir la incidencia de la reactivación del CMV. Y ya conocemos mucho sobre los datos, sobre los efectos directos e indirectos del CMV en nuestros pacientes, sobre la toxicidad también de los fármacos que utilizamos para tratar las reactivaciones por CMV. Esto está en negociación todavía con el Ministerio. Priorizaron, evidentemente, otras cosas que se estaban aprobando, como eran la terapia CAR. Entonces, esto se ha quedado un poco en stand-by y después ha venido el SARS-CoV-2 y, bueno, el Ministerio debe estar un poco desbordados para retomar otra vez este asunto y poder disponer de este fármaco que nos ayudaría, sin duda, en el manejo de nuestros pacientes a los trasplantados. Hay otra segunda pregunta para el Dr. Piñana, que es, ¿se puede decir que el SARS-CoV-2 tiene una mortalidad similar a la de los otros virus en estos pacientes? Bueno, pues, esta pregunta la podemos contestar ya con los datos que tenemos publicados. Recientemente, el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular, en colaboración con el Grupo Europeo de Trasplante, analizamos lo que ocurría con los coronavirus estacionales, no con el SARS, sino con los coronavirus estacionales en los pacientes trasplantados y la mortalidad que vimos a los tres meses fue de un 7%. La que estamos viendo con el SARS-CoV-2, en la misma población de pacientes, es muy superior, estamos hablando de entre el 18 y el 25%, a un periodo de seguimiento más corto, es decir, a los 30 a 40 días de la infección. Por lo tanto, los datos indican que este virus es de mucho peor pronóstico que los virus estacionales de la comunidad, para los cuales, pues, de alguna manera siempre, como vamos repitiendo esas reinfecciones año tras año en época invernal, pues, algo de memoria inmunológica debemos tener en nuestros pacientes, puesto que hace que la mayoría de los pacientes superen estas infecciones, aunque unos pocos sí que es verdad que caen. Por lo tanto, la infección por SARS en el paciente trasplantado es mucho más agresiva y con una mayor mortalidad que la de los virus estacionales comunes de la comunidad. Bien, hay una pregunta que dice que si, para todos los ponentes, este sistema sanitario nuestro está preparado para afrontar el elevadísimo coste económico de los múltiples fármacos que ya se están aprobando y se aprobarán en los próximos años, difícil pregunta. A ver, ¿quién quiere contestarla? ¿El profesor Moraleda, por ejemplo? Bueno, yo creo que es una obligación del sistema sanitario proveer las innovaciones que tengan datos que nos indiquen que mejoran la supervivencia o la calidad de vida de los enfermos. Y una obligación de todos el indicarlo adecuadamente. Quizás ahí, yo creo que previamente la doctora Caballero hizo un guiño o algo que a mí me parece muy importante, que son las guías. Creo que es muy importante que tengamos guías basadas en datos científicos que nos permitan indicar adecuadamente qué innovación, a qué paciente y en qué momento. Y probablemente si somos estrictos todos en hacer unas buenas guías y seguirlas, pues el sistema sanitario podrá incorporar las nuevas indicaciones que nuestros pacientes necesitan. Yo quiero hacer una pregunta, y es que en este momento que estamos en pleno periodo de vacunación, ¿cuándo deben de ser vacunados estos pacientes? ¿En qué momento, si existen ya normas especiales o recomendaciones oficiales para la vacunación en estos pacientes? Y se la dedico al doctor Piñana. Bueno, pues justamente ayer enviamos ya para maquetar las recomendaciones de la Sociedad Española de Hematología en cuanto a la vacunación en nuestros pacientes. En líneas generales recomendamos que sean prioritarios, puesto que ya hemos visto que la mortalidad en nuestros pacientes es muy elevada en comparación con la población general. Y luego, pues ya entrando en ese documento, pues entramos mucho más en detalle de cuándo sería teóricamente el mejor momento en cada enfermedad y en cada procedimiento, cuándo sería el mejor momento para administrar la vacuna. Aún así, esto requiere, sobre todo, de un esfuerzo tremendo por parte de la hematología nacional, puesto que yo creo que va a ser fundamental el recoger la experiencia de la vacunación, ver qué pasa, ver quién responde, quién no responde, y poder tener esos datos, incluso plantearnos si valdría la pena hacerle vacunaciones en los pacientes que no hubieran alcanzado la respuesta. Muchas gracias. Ramón García creo que quiere hacer una pregunta. ¿No? Bien. Otra pregunta, vamos a ver, quizá para Ana Sureda. A pesar que en este momento la búsqueda de un donante no emparentado pues no está complicada, creo que hay más de 38 millones de donantes a nivel mundial, dado los resultados del trasplante haploidéntico con el beneficio post-trasplante de la ciclofosfamida, recomendaría, pues en la leucemia aguda o en el linfoma, mejor el trasplante haploidéntico que el trasplante de donante no emparentado, creo que lo va a desplazar. Yo creo que no lo va a desplazar. Es decir, digamos que en los últimos años evidentemente el número de haplon ha aumentado. Desgraciadamente en la mayor parte de los casos y esto es una situación bastante frecuente en el trasplante, nos cuesta tener estudios prospectivos aleatorizados que demuestren con nivela de evidencia la ventaja de una estrategia terapéutica frente a otra. La mayor parte de los estudios que comparan el APLO con otras fuentes de progenitores o con otro tipo de donantes son estudios retrospectivos, bicéntricos, unicéntricos o estudios de registro que tienen la potencia de un mayor número de pacientes, pero todos ellos sujetos a sesgos relacionados con este tipo de estudio. Y la realidad es que nuestra experiencia con el trasplante de donante no emparentado está mucho más consolidada, tenemos seguimiento a mucho más largo plazo y de momento yo creo que salvo algunas patologías en donde sí que parece incluso que el APLO iría un poco mejor que otras fuentes o en determinadas situaciones en donde no nos da tiempo a buscar un donante no emparentado por urgencia del trasplante, que esto también es un poco cuestionable, pero bueno, por urgencia del trasplante o en pacientes en los que sea muy difícil encontrar un donante no emparentado, hemos hablado de minorías técnicas y de la utilización de cíclopos en los donantes no emparentados con alguna diferencia antigénica, yo creo que en las grandes patologías en las que el trasplante alogénico tiene un papel, yo creo que hay que apostar por el no emparentado. Muchas gracias. Yo también quería hacerle una pregunta al doctor Moraleda. Parece que en el infoma difuso de células B grandes, pues ya las células TKAR están plenamente establecidas, incluso se habla de primera línea, pero ¿qué pasa en el tratamiento en el infoma T? ¿Sería necesario a lo mejor después un tratamiento puente posterior o cómo están las células TKAR en el infoma T? Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Realmente es otra de las innovaciones que no he tenido tiempo de exponer en los datos, pero en el A se han presentado ya datos muy interesantes en el DKAR dirigidos contra el CD7, en el infoma T, con resultados realmente yo creo que muy esperanzadores. De manera que yo creo que es una terapéutica considerar en pacientes muy avanzados y en consecuencia tenemos que ver cómo desescala a indicaciones en enfermedad menos avanzada. Pero yo creo que es algo que tendremos que considerar en un futuro muy próximo porque los datos que se han presentado son muy esperanzadores. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no nos ha llegado ninguna. Bueno, si me permite, Ana, yo voy a hacer una pregunta, bueno, más que una pregunta es un cierto grado de polémica con lo que acaba de decir la doctora Sureda. Para los hematólogos trasplantadores la enfermedad injerto contra receptor es una enfermedad horrible para los pacientes también a corto y a largo plazo y teniendo en cuenta los datos que hay del trasplante haploidéntico en cuanto a disminución de esta complicación tan relevante en estos enfermos particularmente los de bandas de edad un poquito más avanzadas a mí me parece que bueno hay que considerar muy mucho individualmente el trasplante haploidéntico en ese tipo de pacientes ¿no? Creo que en mi opinión pesa más no tener una enfermedad injerto contra receptor crónica con las comorbilidades que eso lleva para la vida normal de los enfermos que el tener más experiencia con el donante no emparentado de seguimiento ¿no? Es un punto de vista para la polémica o para el debate cambio Si me dejas contestar Ana un poco por alusiones directas bueno yo creo que has tocado un tema que es súper importante José Mari porque de hecho yo he empezado parte o la segunda parte de mi charla hablando de cuestiones de calidad de vida en el trasplante alogénico que están clarísimamente mermadas en pacientes que hacen enfermedad injerto contra huésped crónica sobre todo cuando es moderada o extensa y efectivamente con la ciclo post ¿vale? porque probablemente este sea el kit de la cuestión la incidencia de enfermedad injerto contra huésped crónica moderada extensa disminuye de manera significativa entonces quizá lo que es decir está claro que en el trasplante todos los que nos dedicamos del trasplante sabemos que nos movemos siempre pues por datos quizá no son la calidad científica que todos querríamos ¿no? y que la y bueno que la información a largo plazo favorece los no emparentados quizá deberíamos trabajar la utilización de plataformas con ciclo post en otro tipo de en otro tipo de en otro tipo de dudantes pero en cualquier caso evidentemente yo creo que está en la mente de todos que una de las estrategias que hemos de trabajar es para disminuir la enfermedad injerto contra huésped mejorar la calidad de vida de los pacientes y no aumentar por otro lado las recaídas de la enfermedad base que también constituyen pues el otro gran fracaso del procedimiento tengo una pregunta para Lola en el linfoma agresivo difuso de células grandes B cuando tienen doble o triple hit ¿qué tratamiento crees que sería el más idóneo de entrada en primera línea? Bueno nosotros y probablemente la mayoría de la gente en España la recomendación en base a un estudio fase 2 es utilizar RDAE-POTS es decir que nosotros de primera línea en un doble triple hit reordenado recomendaríamos este tratamiento bueno se nos van un poquito Terramont tú no tienes ninguna pregunta que hacer por favor la doctora Carmen Insausti bueno buenos días una pregunta al doctor Piñana dado que el programa de vacunación a nivel nacional fue una cosa decidida por las autoridades sanitarias gubernamentales etcétera ¿crees que nosotros desde la sociedad deberíamos dirigirnos directamente a las autoridades para solicitar la priorización de la vacunación de los pacientes con cáncer hematológico? Pues sin ninguna duda yo creo que sí que hay que cuando tengamos ya el documento enviarlo a las autoridades sanitarias puesto que claro ellos no son tampoco adivinos no sé si estarán sensibilizados con lo que está pasando con el SARS-CoV-2 en el paciente hematológico y evidentemente es nuestro deber digamos ponerlo en conocimiento y que se pueda priorizar de alguna manera la vacunación a nuestros pacientes puesto que las consecuencias son mucho más graves en la población general Gracias Yo tengo que decir que así lo haremos desde luego el documento que se ha preparado es un documento bastante bien sustentado mucho más que otros documentos que se han aportado por otras sociedades y gracias a ese soporte científico que tiene yo creo podremos reclamar que nuestros pacientes sean la continuación es decir junto con las personas de edad avanzada pues que vayan con todos los demás en esta siguiente fase del tratamiento que sean nuestros pacientes los que vayan a esa vacunación desde luego ahora mismo hay que hacer esa recomendación general y también intentar que las autoridades sean sensibles y permitan que sean pacientes priorizados no es una población demasiado abundante si la comparamos con las personas de más de 70 o de 75 años Yo creo que el momento es este en este momento porque justamente en estos días se está haciendo una nueva programación de las vacunaciones y yo creo que hay que cuanto primero se mande el informe debe de ser mucho mejor pero lo tendrán en consideración más precozmente Bueno yo quizá ya para finalizar una última pregunta que quizá se la dirija al profesor Moraleda ¿cuáles cuáles consideras consideran que son las ventajas de los TAR alogénicos los costes podían ser más asumibles? Bueno antes de contestar a tu pregunta Ana a propósito de la cuestión anterior quizás el asunto de tanta relevancia el de la vacunación en nuestros pacientes que se podía hacer un esfuerzo europeo ya la Sociedad Europea de Hematología ha hecho sus recomendaciones y podríamos tener una especie de trabajo común para convencer a nuestras autoridades aparte de los datos que recogemos en nuestro país Contestando a tu pregunta bueno en la diapositiva que ponía de los CAR alogénicos ponía las ventajas del CAR universal de tenerlo inmediatamente para tratamiento para todo el paciente que lo necesita evitando ese periodo en el cual perdemos pacientes porque mientras se manufactura el CAR autólogo pues perdemos pacientes también la falta de forma del linfocito de un paciente que ha recibido tratamientos tratamientos previos los linfocitos también se alteran como la hematopoyesis el nicho está alterado su funcionalidad también y el CAR en consecuencia también no puede estar y desde luego la manufactura a gran escala con con bioreactores del CAR alogénico una vez que se tenga la la tecnología perfilada a mí me parece que sin duda va a abaratar los los costos ¿no? porque se podrá elaborar a muchísima mayor cantidad de CAR y eso determinará que los costos económicos disminuyan muchas gracias el doctor Ramón García ¿quiere hacer algún comentario antes de finalizar la sesión? nada más decir que he disfrutado muchísimo de la sesión que realmente han sido unas ponencias sensacionales que han estado a la altura de lo que esperábamos desde luego los ponentes así lo merecen y además dar las gracias a la Real Academia Nacional de Medicina de España para poder llevar a cabo este tipo de actividades bien pues yo creo que ya no solamente hemos llegado al final del tiempo y bueno creo que hemos cumplido los objetivos fijados que era informar a los médicos y a los hematólogos del gran avance terapéutico en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas y de las nuevas modalidades terapéuticas yo quiero solamente agradecer a todos los ponentes porque verdaderamente han sido unas magníficas ponencias a un gran nivel y desde luego a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia por haber organizado esta sesión y a la Real Academia Nacional de Medicina muchas gracias a todos y damos por finalizada la reunión